Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Plumero que realizamos en el marco del Lifestop Cortaderia. Se trata de un evento itinerante que hacemos a lo largo de todo el Arco Atlántico. Ya lo hemos realizado anteriormente en Cantabria, en Galicia y en Coimbra, en Portugal. Ahora es el turno de Asturias con el que pretendemos hacer un intercambio de experiencias con los diferentes trabajos que se hacen contra el Plumero en toda este gran área y un poco dinamizar la lucha contra el Plumero entre numerosos agentes. Hoy estamos en Gijón, en el Jardín Botánico del Atlántico, un espacio magnífico, en medio de 25 hectáreas dedicadas a la conservación de la biodiversidad vegetal, que albergan los diferentes hábitats del piso colino y montano de la cornisa cantábrica. Un piso colino y montano que precisamente es el que se ve muy amenazado por la presencia de Cortaderia selloana, el Plumero de la Pampa, que es la planta que hoy nos une a todos y en la que todos estamos interesados en planificar y acabar con su lucha. Como veis, el fondo de nuestra imagen es un lago espectacular. Estamos aquí al aire libre, por eso no llevamos mascarilla, guardamos distancia de seguridad hacia el aire libre. Y lo primero que vamos a hacer es dar la palabra a Aurelio Martín, que es el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Gijón y sobre todo es el anfitrión, porque es el gestor de este espacio, el anfitrión de esta reunión. Aurelio, tienes la palabra. Gracias Santiago. Buenos días. La distribución natural de las distintas especies de flora y fauna en el planeta es el resultado del proceso evolutivo a lo largo de la historia natural del mismo y ha configurado el inquilino de acervo biológico que conocemos como biodiversidad. Una de las grandes amenazas a la biodiversidad reside en la alteración de esta distribución natural que se produce a través de la expansión de especies exóticas invasoras. Estas inversiones biológicas han sido posibles por la intervención humana desde tiempos remotos, pero en las últimas décadas, con el proceso globalizador, ha alcanzado unas dimensiones de tal magnitud que las consecuencias ecológicas de este proceso pueden ser catastróficas, pudiendo originarse la extinción de especies nativas vulnerables y con ello la alteración irreversible del hábitat. Siendo la actividad humana la responsable de este proceso, corresponde injusticia a la sociedad a asumir la obligación de revertir la situación. Por ello es imprescindible que las administraciones, en sus distintos niveles de organización y en atención a las competencias propias, establezcan medidas de prevención que eviten nuevas introducciones de especies exóticas y ejecuten medidas de la lucha contra las invasiones ya establecidas. No obstante, la actuación de las administraciones no es suficiente ante un problema de tal dimensión y se hace también imprescindible la colaboración de la ciudadanía. Un ejemplo de la necesidad de esta colaboración lo encontramos en Gijón en la lucha contra la Vespa Vilutina, en la que la administración local y autonómica desarrolla un marco de actuación, pero cuyo verdadero protagonismo lo adquieren los vecinos de los barrios y pueblos del Consejo a través del trampeo selectivo. El Ayuntamiento de Gijón está comprometido con esta lucha desde hace más de 20 años, como tendrá oportunidad de explicar el jefe de servicio de parques y jardines que expondrá los trabajos específicamente en el caso de la lucha contra la portadería. Es una lucha que implica mucho esfuerzo y una continuidad de las actuaciones que es una de las claves del éxito, pero que no siempre es fácil de asegurar. El otro gran reto para avanzar en esta lucha lo constituye el trabajo coordinado de las distintas administraciones en el territorio. Nada se conseguirá si los trabajos no se abordan de forma coherente, superando las barreras administrativas. Por ello, la importancia de este seminario, que en el marco del programa Life Stock Cortadería, pretende establecer las bases para una estrategia de lucha para el arco atlántico. Agradezco a los responsables del programa que hayan elegido el Ayuntamiento de Gijón y, más concretamente, el Jardín Botánico Atlántico como escenario de este seminario, permitiéndonos reforzar el papel que pretendemos reservar para este equipamiento en el ámbito de la investigación y de evolución científica y en su implicación en la conservación de los recursos naturales. Estoy convencido de que los diferentes ponentes y participantes van a hacer un gran trabajo y que nos será muy útil tanto para la ciudad de Gijón como para el resto de ciudades del arco atlántico. Nada más, muchas gracias y buen trabajo. Pues muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias por poner a disposición del proyecto este magnífico lugar en el que vamos a celebrar el evento. Un evento semipresencial debido a la pandemia del COVID que todos conocemos. Los ponentes vamos a estar en parte presentes y en parte en remoto y los asistentes todos a través de internet. Se puede ver a través del canal de Vimeo, en el que os habéis inscrito los cerca de 80 participantes y también en directo en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Gijón. Además del Ayuntamiento de Gijón, también ha colaborado en la organización de este evento el Principado de Asturias. David Villar es el consejero, el director general del Medio Natural y Planificación Rural de la Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias y también nos da la bienvenida al evento. Muy buenos días a todos y a todas y en primer lugar, muchísimas gracias a la organización del Live Stock Cortaderia y en especial a Jardín Botánico Atlántico, a nuestro compañero, excompañero Luis Miguel, por darnos la oportunidad de participar en esta cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Plumero de la Pampa, contra la Cortaderia Aselloana. Como sabéis, Asturias, el Principado de Asturias está muy implicado en la lucha y la erradicación de esta especie exótica invasora y durante los últimos años hemos venido desarrollando un plan de actuación enmarcado en una estrategia nacional para el control y posible erradicación de esta especie y hemos aprendido una serie de cuestiones que hoy os comentarán nuestros técnicos que participan en el simposio, en la reunión, pero una de las lecciones más importantes, creo yo, que hemos aprendido con esta y con otras especies exóticas invasoras es que lo fundamental a la hora de abordar un trabajo conjunto en un territorio tiene que ver también con la colaboración ciudadana, con la colaboración y la implicación de toda la sociedad en la lucha contra estas especies. Como sabéis, es un problema que va a más, es un problema además que afecta no solo en algunos casos al desplazamiento de distintos taxones o de distintos hábitats, sino también a la salud de las personas, lo estamos viendo de forma continua con esta situación de pandemia que tenemos y acercándose además el Día Internacional de la Biodiversidad, tenemos que tener muy en cuenta que una de las principales amenazas para con la biodiversidad y para con nuestra salud está constituido por estas especies exóticas invasoras. Espero que la jornada sea productiva, no me cabe duda, con el elenco de ponentes que tenemos y de nuevo disculpad mi asistencia por motivos de agenda, no he podido asistir, pero estamos muy bien representados en la figura de Rubén y en el resto de compañeros y compañeras del Principado y de los que participáis en el proyecto. Enhorabuena por la iniciativa y un cordial saludo. Muchas gracias, David Villar, por esta presentación. Iniciamos ya, tras las presentaciones institucionales, la jornada. Indicaros en referencia al programa, está dividido en cuatro bloques. El primero ahora por la mañana he dedicado a la planificación y la programación, en primer lugar, con tres presentaciones. Más tarde habrá un bloque dedicado a las metodologías, un bloque más práctico, de qué hacer cuando te enfrentas realmente al plumero. A continuación, un bloque dedicado a la investigación, la investigación relacionada con la gestión, más tarde del plumero. Y por último, ya por la tarde, uno de ciencia ciudadana y participación. Antes de este primer bloque os vamos a programar el vídeo de difusión del proyecto para que os hagáis una idea del trabajo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!